En mi familia soy el bicho artista. Nadie canta, nadie baila, nadie actúa. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola. Muy bien, estoy un poquito nervioso. ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel de Mendoza, tengo 26 años. Hermoso, decinos, ¿qué vas a hacer, Juan Manuel? Y acrobacia, ¿no? Veo. Me voy a colgar del aro y voy a hacer un show de acrobacia aérea. Acrobacia aérea, hermoso. Bueno, ¿qué te trajo hasta acá, Estaba Talent? Como dice el tema que elegí, estoy un poco desafiando al destino porque en Mendoza no se ve mucho esto. Por lo general, uno crece y te mandan a jugar al fútbol, al tenis. Y cuando vi que había alguna persona colgada, cuando era chico, dije, yo quiero hacer esto. Y me llevó un par de años encontrarme en el lugar indicado para decir, voy a hacer esto. Y cuando empecé, nunca terminé. Sí, nunca terminé. Bueno, hermoso. Te queremos ver entonces soltar esa magia, esa conexión divina. Gracias. ¡Gracias! 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 Se nota que disfrutas mucho de lo que haces. Eso está muy bueno. Está lindo tener un lugar en el mundo para desconectar de todo lo demás, ¿no? Sí, me olvido de todo. Sí, se nota. Se nota que es el lugar al que vas cuando querés salir corriendo. Me encantó lo que hiciste. Muchas gracias. Gracias. Lo primero que pienso es que, seguramente, después de verte en televisión, habrá muchos niños y muchas niñas que descubran esto a través tuyo, como vos lo descubriste en algún momento, buscando alternativas y otras formas de expresarse, lo cual me parece hermoso que te vaya a pasar eso, porque sos una hermosa referencia para que eso suceda. Fue bellísimo lo que hiciste. Gracias. ¡Gracias! 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 Ese pecho brilloso... ¡Gracias! ¡Gracias! Me genera la pregunta de eso es en crema... ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo prestó una compañera acá atrás, así que no tengo idea. Te queda espléndido. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy hermoso lo que hiciste, Fanny. Gracias. Tenés una energía muy hermosa. ¿Y sabés qué fue lo más lindo? Quizás no hiciste grandes cosas. Yo siempre pienso menos es más. Soy de las que dicen simple. A veces lo simple... Fue tan simple, pero tan armonioso, tan hermoso. Los pasajes de una cosa a la otra eran tan bellos que fue un número redondo. Redondo como tu aro y brillante como tu pecho. ¡Ay! ¡Qué lindo piropo! ¿Cómo estás, Fanny? Para mí fue dinámico, emocionante y al conectar vos con el instrumento me hiciste conectar a mí. La canción me... 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 me genera muchas cosas súper lindas y que vos lo que estuvieras haciendo haya sido con tanta pasión, me lo generó a mí. Así que gracias por regalarnos esto. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a votar. Abel. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Muy bienvenido a GoTalent. Muy hermoso. Muy hermoso. Hay 100 glitter. Te salió fantástico. Gracias. Y te dijeron cosas divinas. Sí, estoy muy en shock todavía. Porque lo hiciste muy, pero muy bien, como si te surgieran... ¿Hablaste con el cuerpo y con tu herramienta de trabajo que es el Aro? Sí, creo que sí. No sé, no entiendo nada todavía. Bueno, vas a tener que entender porque vas a tener que preparar algo para la siguiente etapa. Bueno, sí, ahí vamos a armar algo. ¿Y a quién le querés dedicar este momento? A mi familia. A mi papá y mi mamá. Sí, porque me bancan en todo lo que hago. Fundamentales. Sí, obvio. Bueno, ¿nos vemos la próxima? Dale, gracias. Dale, gracias. Sos un bombón. Chau, mi amor.